Tú lo pediste, aquí lo tienes, Death Note. Amigo mío, créeme que comparto tu entusiasmo. Esta es una de las cosas, esta es una de las películas, esta es una de las series más inteligentes que he visto en toda mi vida. El estudiante que vemos ahí es el más brillante de su escuela. Y de repente ve que del cielo cae este cuaderno. Termina las clases, lo recoge y se da cuenta que es un Death Note. Señor, un Death Note, un cuaderno de muerto. Lo abre y se da cuenta que lleva unas pequeñas instrucciones. Atención. Como persona racional e inteligente que es, piensa que esto no tiene sentido. Sin embargo, termina llevándolo. En la noche va a comprar un mini market y descubre cómo están abusando de unas chicos motoristas que acaban de presentarse con su nombre propio. Decide probar las instrucciones que este cuaderno acusan hacer. Y estos malditos abusadores, en algún momento la chica logra zafarse de ello. Es justo cuando él toma el Death Note y anota el nombre que escuchó. Y le pone muerte por tráfico, por accidente de tráfico. Y es exactamente lo que dice. Ante una prueba anterior, esto es lo único que necesitaba saber. Está ante algo real. Llega a su casa y aparece el dueño de este cuaderno. Un Shinigami, un dios de la muerte. Alguien encargado de robarle los años restantes de vida a los humanos para poder seguir siendo un ser eterno. Insisto, amigo mío, a ti te puede gustar o no el anime. A ti te puede gustar o no las películas de animación, cualquier estilo sea este. Pero esto es una joya. Esto es una de las cosas más brillantes e inteligentes que he visto. Una vez que aprende a usar Light, este cuaderno, comienza a hacer justicia por su mano. Se transforma en una especie de verdugo universal. Comienza a matar a todos aquellos asesinos que según él merecen la muerte. Escribiendo solo su nombre en este cuaderno, si es que no especifica una muerte, se mueren todos de un ataque cardíaco espontáneo en unos pocos segundos. Comienza así a convertirse en lo que él cree, en un semidios. Alguien que reparte justicia adiestra y siniestra. Limpiando de esta tierra de todos aquellos fascinerosos. Pero obviamente, el poder trae consigo corrupción. Es por eso que han contratado al detective más brillante del mundo, LL, para matar a Akira, que a todo esto en japonés es como se dice kill, matar. Y lo está acusando por televisión. Le dice, eres maligno. Y aquí, como está embalado con su obra, decide matarlo, ya que lo está viendo. Porque él necesita solo un rostro y el nombre de una persona para asesinarlo. Lo que él lo sospecha es que se está enfrentando al detective más brillante de todo el planeta. Escribe el nombre que apareció en pantalla. Sin sospechar que en realidad es un recluso que hoy día, justo el día de hoy, estaba condenado a muerte. Y que el detective L lo ocupó como una especie de prueba. Atención. Y aquí habla el verdadero L. Y se da cuenta por primera vez, Kila, a quien se está enfrentando. Una mente brillante que anda tras sus pasos. Notar, en cada uno de sus capítulos. ¿Y el Chirigami que no está ni ahí? A él le está hablando. No mostrándole el rostro, ni enseñándole su bérdulo nombre, manteniéndose así a salvo por mucho tiempo. Más encima, esta transmisión solo fue en una parte de la ciudad. Así podría descubrir dónde vive Kila. Y más encima acaba de descubrir que solo maten horario donde los escolares no están en clase. Así que deduce además que es un estudiante de secundaria. ¡Brillante guión! Es cuando el Chirigami le propone lo siguiente. Que le dé la mitad de la vida que le queda a cambio de poder, con tan solo mirar a las personas, saber la fecha de su muerte y su verdadero nombre. Y así podrá aniquilarlo una vez que se encuentre con el detective. Así ven los Chirigami. Así saben cuándo morirás y cuál es tu real name. A todo esto, ¿cómo es y quién es él? El detective más brillante de este mundo, él. Ahí está el grupo de detectives de la ciudad. Y ojo, el jefe, el padre, es el padre del asesino de Kila. Miren lo que pasa acá. Miren lo que pasa acá. Miren el error que comete en él. Miren lo que hace él. Es que le dijeron su nombre y su roto se lo mostraron. Le está explicando. Notable. Cada capítulo trae una carga de guión de esta naturaleza. ¿Qué es bueno? 37 episodios conforman esto. Amigos míos, Kira sabe que está siendo vigilado por el detective. Hay cámaras en su habitación. Ya él descubrió más de un método para seguir haciendo lo suyo sin que lo pillen. Mientras simula estar estudiando en un paquete de papas fritas, puso una pequeña cámara para saber acerca de los nuevos delincuentes por las noticias. Y un trocito de las hojas de su Death Note va escribiendo los nombres y matándolo cuando frente a la vista de las cámaras él solo parece estar estudiando. Hay una batalla entre dos alumnos inteligentes. El asesino más grande del planeta cocha el detective más brillante de nuestro mundo. El frío a morir, ¿por qué? Y atención, aquí es cuando aparece Misa, linda ella. No es la única que tiene un Death Note. Esta chica que es experta en publicidad y que es una modelo de primer nivel también tiene un Death Note y un Shinigami que lo acompaña. Pero el Shinigami la protege a ella. Ella está enamorada sin conocer aún de Kira. Piensa que la forma en que mata a los malvados de este mundo está correcta. Dice, él a mí no me va a hacer daño y en caso que quisiera yo lo mato a él. Y ella sí tiene el poder de ver de lujo, de poder ver los años de vida que quedan y de verdadero nombre. Y atención, se presenta ante Kira como un segundo asesino. Atención, es un momento crucial en la serie. Raro, porque le acaba de decir a Kira que ella puede ver, como decían los nombres y las fechas de vencimiento de las personas. y aquí, él es de detective colapsa. Hay otro decision de que se le cae el cassette. ¿Quién es? Esto es del año 2006, señores, para no creerlo. Y el 2003 corresponde al mango original que estaba asado. Mira él, está loco, Shinigami. Y ahí vemos por fin a la rique preciosa Y le explican por qué ella tiene un dedo Porque un chinigami, me lo está diciendo ¿Cómo se destruye un chinigami? Es que ellos se enamoren de una persona Y en vez de quitarle vida Le agreguen Porque esta niña preciosa Estaba destinada a morir Y un chinigami que la venía observando De que era una pequeña La salvó de un asesinato Como estaba destinado Ese era el día en que ella tenía que morir El chinigami lo sabía Viendo su fecha de vencimiento Y su verdadero nombre en la cabeza Pero él Anotó el nombre del asesino Y terminó con la amenaza Entregándole toda la vida Que a él le correspondía A esta mortal Y el otro chinigami Se ofreció para cuidarla el resto de su vida En honor a su amigo Mucho ojo con los nombres de Cateria Geno se llamaba el que defendió a la chica Como su nombre Kila Por Kio El Morlai Todo tiene que ver Y solo que existen Que existen Un dios de la muerte entregó su existencia Para salvar a un mortal Y su amigo chinigami Prometió cuidarla Atención Estamos viendo parte de la escena final Ahora hay otro chico genio Que está tratando de descubrir al asesino Él de alguna manera Él de alguna manera sospecha Que es este muchacho De secundaria Y sabe que hay otros asesinos Que lo ayudan Y que él les ha otorgado un poder semejante Y aquí viene la gran trampa que él hace Dice Estamos encerrados Y pronto por esa puerta Va a entrar el asesino Nos va a mirar Va a saber nuestros nombres Nos va a escribir en el libro Y todos moriremos Y él dice Pero como nos va a matar a todos Pero todo esto corresponde a un plan Que ni te imaginas Porque te repito Si algo Exalta en esta serie Es la inteligencia Mira Él está viendo el verdadero nombre Y la fecha todo Y comienza la masacre Este es el penúltimo capítulo de la serie Él es un Encargado de Kila Alguien que lo sigue como parte de una secta Y comienza a escribir los nombres de los detectives Lo único que amenaza es su existencia Morirán Será descubierto Kila Si tú no has visto esto Viejo Consíguete o descárgate desde ya Los 87 capítulos